Felicidades caballo en tu victoria contra Julian Williams, primeramente quiero darte las gracias por la entrevista, como crees que luciste en la pelea? Dame darte las gracias Joel, toda la República Dominicana que está pendiente de tu programa, a disfrutar de los gran combates mío, sentí que fue una buena pelea, fue una pelea, fue un tipo de bastante experiencia, vino a trabajar, vino a ganar y gracias a Dios yo me llevé la mejor parte. Hubiera un momento como en el cuarto salto, que tú lo lastimaste mucho, como que fuiste a nosquearlo y no lograste el knockout, después de esos momentos como que tú como que le quitaste velocidad a los puños, tiraste menos puños después de eso, qué fue que pasó ahí? Realmente en ese round tiré muchos golpes, sentí que gasté mucha energía, estaba buscando mis momentos después, por eso salí a buscar mis momentos, a buscar el espacio, a buscar el hueco para meter mi mano fuerte, llegó en el round 9 y ahí la metí, el referee, pienso que el referee tomó la mejor decisión. Entonces tú estás de acuerdo con el referee parando la pelea? Exactamente porque solamente el referee, yo y el rival que estaba ahí, sabe lo que estaba pasando en el ring, los fanáticos dicen a veces, no, que no debió pararla, que estaba bueno, pero son nosotros tres que estamos en el ring, sabemos claro que está pasando. Hubieron momentos como que él te estaba pegando y como que tú, no que te estabas lastimando, pero como que tú estabas como que dejando que te pegue, eso era una estrategia, era algo que él estaba haciendo, qué era que estaba pasando en ese momento? A veces yo tengo un sistema militar así que a veces me gusta como que me pegue, para sentir que está ahí, en el calentamiento de la pelea, pero es normal, los boxeadores de 12 rounds, hay que pegarle, solamente no hay que darse 12 rounds sin pegarle. En algún momento él te lastimó? No, no sentí nunca que me lastimó, pero no sentí nunca su pegada. Ok, y que hay próximo para el caballo bronco? Bueno, ahora mismo solo hay descanso, tranquilidad y luego ya veremos que pasa. No tienes oponente en mente? No. Ok. Un mensaje para la República Dominicana y los fanáticos que están viendo esta entrevista. A la República Dominicana, gracias por el apoyo incondicionalmente que me dieron, sé que mucha gente disfrutaron el combate, nos vemos para la próxima. Última pregunta, se me olvidó hacer otra pregunta. Edison Lubin, que estaba cohetelar, después de la pelea, él dijo yo quiero el ganador. Que se ponga en la fila porque la fila es larga, que se ponga ahí en la fila y cuando viene le llega su momento. Pero es una pelea que tú estás dispuesto a cogerla? No, con cualquiera, yo sé que yo no tengo problemas con rivales, con lo que sea. Ok, ok, muchas gracias.